No digan cosas. Farón dirá que no viene ganando nada. A ver si hace un papel digno. Y es el monstruo que viene ganando. Le hizo algo tremendo a Rooney. Rooney no vio, cayó un peón y después cayó todo. Bueno, Farón, ¿con qué fuerza? Con qué ímpetu. Con qué fuerza. Con qué ímpetu. Cuatro. Con qué ímpetu. Vos hacés lo tuyo. No hagas caso a lo que hace él. Qué ímpetu. Muerte a eso. Caballo que ve, varón lo baja. Ímpetu total. Llegó el viejo. Me intriga la cámara. Sí. Vos estás en la más oscura de todas las cámaras. Oh, mirá lo que te quieren hacer, varón. Mirá lo que te quieren hacer, eh. Bien, varón, reciclate. 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 Horrible. Horrible. Bueno, recién a Rooney lo atendió bien, eh. Recién lo atendió bien a Rooney. ¿Ahora? Sí. No des nada, varón, mirá. Sí, estoy acá. Te quiere impresionar él. No hagas nada. Quedate ahí. Hace far longo al final. Mostró la hilacha, varón, eh. Mostrando la hilacha. ¿Vas a jugar ahí? Muerte. Bueno, y ahora, varón ya. Ahora es el momento de hacer, no sé, lo que va a hacer. No se sabe cuál es el plan. Esto, mirá, que se puede decidir por la gran pirateada. No hay plan ninguno. Bueno, ahora sí hay plan, eh. No te quedés ahora. Ahí va, reciclá. Ahí va, reciclá. ¿Cómo? Ya le doy un perdión. Le doy un perdión, no. Perdió una pieza. La gorda perdió. Pero no ves que las cambiaron. ¿No ves que no ves nada? Pero, pero está. Bueno, enloqueciendo varón y hace, eh. Enloqueciendo varón y hace. Se nos va, eh. Se nos va en un ataque de locura. El monstruo le come todo acá. Náticos, total. Pero te están comiendo todo. Náticos, total. Bueno, jugó a la resistencia. Y empieza la gran comilona. Esto ya es tremendo. Ya está en el túnel, eh. Se nos va. Se nos fue Barolidas, eh. Ano el monstruo acá.